buenas cómo están colegas bienvenidos aquí a la clase de osciloscopios en el mundo automotriz aquí con su servidor el profe oscar gómez espero que esta información les apoye a ustedes para hacer los ustedes mejores técnicos más especial especializados especialmente en el ramo de diagnóstico en sistemas electrónicos y con aparatos electrónicos entonces si ustedes están listos vamos a dar comienzo a esta a esta clase entonces realmente yo siempre pregunto por qué vamos a utilizar un osciloscopio y no un voltímetro recuerden que los escopios siempre va a mostrar una lectura real más va a mostrar lo que está sucediendo realmente a tiempo real en ese circuito un osciloscopio puede producir hasta 400 millones de muestras por segundo y el osciloscopio les va a dar una imagen visual de lo que ustedes están haciendo o lo que está haciendo la electricidad no sé si ustedes han han notado que nosotros como mecánicos o técnicos realmente nos preferimos ver un vídeo una gráfica o algo de en vez de leer pasos paso por paso de cómo utilizar algo entonces si ustedes están diciendo que sí el osciloscopio les va a encantar porque realmente si ustedes les gusta si ustedes prefieren ver un vídeo o una foto o una gráfica de en vez de leer paso por paso como ser algo el osciloscopio les va les va a llegar muy fácil y les va a encantar y aquí para comprobarles que realmente el osciloscopio es mucho mejor en vez del voltímetro estoy haciendo la misma captura entonces esta onda que estamos viendo viene siendo la misma en el mismo sensor del camshaft del árbol de levas entonces con el osciloscopio pueden ver que estamos de cero a arribita de 11 vamos a decir como 12 voltios y con el voltímetro en el mismo circuito solamente tengo 2.5 voltios entonces aunque aunque estamos seguros que normalmente el voltímetro nos da un promedio podemos ver que aquí realmente no no tiene la velocidad para podernos dar ese promedio porque aquí nos están los 2.5 voltios entonces eso indica que el promedio fuera digo del voltaje fueran 5 voltios pero realmente el promedio debe de ser como 6 porque son 12 voltios entonces aquí los comprueba de que el voltímetro es muy lento y es por eso que es mejor utilizar el osciloscopio con este tipo de prueba aquí les estoy mostrando el osciloscopio este osciloscopio viene siendo el top down y como pueden ver aquí nos representa el voltaje a la mano izquierda y este viene siendo vertical y como pueden ver aquí en la parte de abajo nos nos enseña el tiempo y el tiempo es horizontal como pueden ver aquí nos dice 20 microsegundos entonces recuerden que cuando estemos viendo uno celoscopio normalmente todos los celoscopios son 10 por 10 y a lo que me fierro es un cuadrito cada cuadrito de estos viene siendo son 10 horizontal y 10 vertical entonces si estamos a 20 microsegundos cuántos microsegundos viene siendo toda la pantalla toda la pantalla viene siendo 200 microsegundos y como pueden ver aquí este los esta gráfica la estoy tomando de 0 a 5 voltios y un segundo por división entonces como son 10 van a ser 10 segundos por la pantalla entera y aquí ya podemos ver de que esa misma gráfica se hizo un poco más grande lo único que hice el voltaje se mantuvo igual lo que cambié fue el tiempo el tiempo ya lo cambié a 10 mil segundos y como son a 10 cuadritos vienen siendo a 100 milisegundos por toda la pantalla lo único que pueden ver que aquí comienza en 0 se va negativo y positivo todo aquí son 50 y aquí son 50 en total son 100 milisegundos igual cuando estemos hablando de los celoscopio de los celoscopio tiene bastante acoplamen acoplamiento el primero viene siendo acoplamiento de ac de corriente alterna cuando estemos utilizando los celoscopio casi todo el tiempo lo vamos a usar en dc o corriente directa hay ciertas veces que lo tenemos que poner en corriente alterna por ejemplo si vamos a hacer una prueba de los diodos de un alternador lo vamos a cambiar a corriente alterna ahí lo que va a hacer el celoscopio va a rechazar cualquier frecuencia y eliminar cualquier corriente directa y solamente darle una señal de corriente alterna ya de ahí también eso se puede utilizar para hacer la prueba de compresión relativa por cual vamos a hablar un poco después aquí les voy a mostrar una f650 2017 que nos llegó aquí al taller la queja del cliente era que perdía fuerza intermitentemente no tenía luz de check engine no tenía códigos había ido a la agencia y la agencia le vendió el throttle body lo llevaron a otro taller donde le vendieron el sensor math y le habían recomendado la bomba de combustible cuando lo trajeron aquí al taller como pueden ver aquí estamos afuera del taller es un camión sota entonces no lo podemos meter para adentro pero no ten aquí jose tiene su pie hasta el fondo pero no incrementó las revoluciones entonces aquí esto no a nosotros nos causó un poco de qué está sucediendo aquí entonces lo que hicimos le puse mis ondas de los celoscopio para poder ver las gráficas a ver cómo está funcionando el sensor del pedal y vamos a ver cómo nos funcionó como pueden ver aquí utilizando los celoscopio y yo no iba manejando iba manejando jose yo iba de pasajero el amarillo viene siendo el canal 1 del sensor del pedal y el azul viene siendo el canal 2 del sensor del pedal entonces como pueden ver aquí al momento de empezar a acelerar el 2 luego luego subió en voltaje pero el primario el 1 se mantuvo en 0 y de un de repente aceleró y dio poquito y se cayó y luego se quedó abajo y volvió a subir y subió y se volvió a caer entonces si notan eso la computadora igual está pensando bueno le están acelerando o desacelerando qué está sucediendo aquí y como la computadora no puede realmente verificar si es el chofer o es el sensor del pedal lo pone en modo de safe entonces ahí la el auto ya no va a acelerar luego si siguen notando aquí en la mano derecha en azul el carro está en marcha mínima pero fíjense cómo está subiendo y bajando el voltaje solo luego en el primario el amarillo está haciendo lo mismo entonces igual la computadora no puede detectar si es el cliente o el chofer que lo está haciendo ocasionando o si es un componente que está ocasionando esa falla entonces aquí la reparación para este camión fue solamente cambiar la pieza del pedal que viene con el el sensor lo cambiamos lo lo calibramos y ya después de eso ya no tuvo falla inclusive este señor ya es cliente de nosotros porque le pudimos componer su camión cuando la agencia ni el otro taller pudo entonces solamente lo que utilizamos con este auto fue el osciloscopio y le dimos una vuelta aquí localmente donde está el taller y fue que pudimos encontrar esta falla entonces por eso les vuelvo a repetir no siempre van a haber códigos y no siempre va a haber luz encendida de la check engine lo que pueden usar ustedes como técnicos es usar un puente en el fusible usar su pinza amperimétrica y encender el auto ya después de eso como este carro es de cuatro cilindros cada 180 grados va a haber un evento del inyector como pueden ver aquí está uno o nos falta uno aquí está el otro y aquí está el otro este carro está sincronizado al inyector número uno entonces siguiendo el orden de encendido es uno tres cuatro y dos entonces el número a uno el número tres falta la pulsación del inyector no puede ser el fusible porque si fuera el fusible todos los inyectores estuvieran apagados puede ser el driver de ese inyector o el transistor driver y transistor es lo mismo o puede ser el embobinado del inyector que esté dañado es por eso de que no puede crear un consumo de amperaje lo que estoy haciendo aquí tengo mi osciloscopio conectado a la batería este viene siendo un azul y el rojo viene siendo la pinza amperimétrica aquí le di marcha al auto y no debe de bajar del menos de 8.5 voltios bajo a 8.3 esta batería está un poco débil después de eso pueden notar que aquí nos dan nuestras jorobas de compresión relativa y aquí en este punto ven que se va a vertical el voltaje y a la misma vez el amperaje también se va a vertical pero se va a negativo esta esta rayita es cero abajo de eso es negativo luego noten que el voltaje traspasa los 12.5 donde iniciamos y sube hasta este punto a la misma vez el amperaje se fue negativo y se empezó a mover en forma positiva hasta cerca a cero si recuerdan lo fundamental electricidad electricidad va a fluir de el punto más alto al punto más bajo entonces cuando el alternador empieza a trabajar el alternador va a ser el punto más alto porque está creando más de 12.6 voltios por eso el amperaje se fue negativo y luego empezó a fluir en forma positiva por y a la misma vez podemos comprobarlo porque el voltaje subió traspasando el 12.5 voltios como ya han visto esta prueba ahora ahora analícenla y déjenme saber qué sucedió aquí cuando empezamos empezamos a 12.7 voltios cuando le dimos marcha bajó a 8.6 pero fíjense subieron las jorobas pero el voltaje solamente subió a donde empezamos y luego el amperaje no traspasó cero y se fue negativo sino que el amperaje se mantuvo positivo eso les está indicando que el la batería es el punto más alto y está fluyendo el amperaje fuera de la batería no para adentro entonces aquí para mí como técnico yo ya verifique que el alternador no encendió y ahora si es alternador computarizado tengo que averiguar si la computadora mandó la señal para encenderlo y si sí la mandó entonces ahí ya comprobamos que el alternador no funciona y se tiene que reemplazar esta prueba es muy básica y súper fácil de hacer y con esto ustedes les pueden comprobar a sus clientes que realmente se tiene que reemplazar el alternador esta onda de paleta o famosísima que le nombramos nosotros el matamoscas este convierte una señal inductiva de las bobinas porque recuerde que cuando una bobina colapsa su campo magnético va a crear a una señal entonces ahí podemos usar el matamoscas arriba de la bobina para poder tomar una señal de el encendido secundario entonces cuando estemos viendo una a un sistema de encendido recuerden que el tiempo de quemado que viene siendo de este punto a este punto debe ser de 1.0 a 1.5 milisegundos igual van a recordar que el kb o los mili volt o los millón de voltios mil voltios van a aumentar con incremento de presión dentro de la cámara de combustión el tiempo de quemado suave sin recibido en eso indica de que no entró al cilindro como pueden ver esta línea no está parejita como está esta entonces eso nos indica de que esta chispa si entró a la cámara de combustión el kb toma prestado del tiempo del quemado y el tiempo de quemado toma prestado del kb entonces si su tiempo de quemado incrementa arriba de 1.5 milisegundos eso indica que va a estar más bajo el kb y si este se hace más corto de un milisegundo eso indica que el kb va a estar mucho más alto entonces de uno se presta al otro y siempre uno va a bajar para incrementar el otro igual siempre que estemos diagnosticando un sistema de encendido vamos a cortar el tiempo de quemado por la mitad si notan que un problema está a la mano izquierda de ese pro de esa cortada por la mitad ese problema está fuera de la cámara de combustión ahí va a ser a cable de bujía tapa de distribuidor el rotor a la bujía misma ese problema va a estar fuera de la cámara de combustión a la parte mitad a la mano derecha si ven algún problema ese problema está dentro de la cámara de combustión entonces ahí ya puede ser carbón puede ser bujía falta de combustible varias cosas y ahí es como lo vamos a poder diagnosticar se corta el tiempo de quemado por la mitad cualquier problema en mano izquierda está fuera de la cámara de combustión mano derecha está dentro de la cámara de combustión y con eso muchachos hemos concluido la parte primera de esta clase este les dejo con esto unos el escopio no es sólo una herramienta es una ventana al alma de su coche yo siempre lo veo que los el escopio nos va a dar bastante información y nosotros siempre decimos que los el escopio nunca ambiente porque porque nos está dando realmente lo que está sucediendo dentro del sistema adentro del circuito o dentro del componente electrónico por cual estamos checando entonces espero que esta información les haya ayudado bastante y asegúrense de ver todo el vídeo completo en masterautomotivetraining.podia.com y nos vemos para la próxima un saludo